El gobernador encargado manifestó la conveniencia para el departamento de Nariño de la tregua unilateral anunciada por las FARC. Por eso nos satisface que las FARC hayan dado este paso. El desescalamiento del conflicto se ve venir después de que ellos decretan una tregua unilateral por un mes. Es satisfactorio que lo hagan, porque la tregua que decretaron en diciembre en Nariño funcionó. 64 homicidios menos, ocupación hotelera plena en Semana Santa. Ahora queremos que esto sea el preámbulo para que se profundicen, como lo piden los países garantes, los acuerdos en La Habana, y para que ojalá el desescalamiento sea rápido y para que ojalá rápido también haya una firma definitiva. Ya llevamos tres de los seis puntos avanzados. Teniendo en cuenta que la región ha sido blanco de los atentados terroristas de las FARC. Es un llamado que hacemos a las FARC y es un llamado que hacemos al gobierno también para que cese esta violencia. Nariño ha sido afectado como ninguno. 60 ataques de diversa índole desde que se rompió la tregua. En Colombia son un poquito más de 80. Nariño el que más ha sufrido. Por eso todo nariñense y la sociedad en general está plenamente satisfecha por este paso que se da para generar confianza en el proceso de paz. La expectativa para los nariñenses es que a partir del 20 de julio cesen los ataques.